Tuviste una fiesta de 36 horas. ¿Una fiesta de 36 horas? Y hay una pregunta de Juan Pablo, que en esa fiesta tú llamaste, dijiste me encontré a mi ex y le diste como una explicación y él nunca supo qué pasó. Uy, no, yo no voy a entrar ahí, no voy a entrar en ese. Cuando estaba empezando a salir con Juan Pablo, le avisó que se iba de rumba, empezó a escribirle en medio de la noche, está buenísimo, me voy a quedar al rato, oye, me encontré con mi exnovio. En ese momento dejó de responderle. Volvimos otra vez a una situación. Apareció llevada de la borrachera, con tacones, no, mentira. Cuando se acostó, Juan Pablo le preguntó qué había pasado y Mónica solo respondió, el tiempo y el espacio son irrepetibles. Pues obvio que sí. Ojo con lo que dice él, y se quedó profunda. Hasta el sol de hoy, Juan Pablo no sabe qué pasó ese día. No pasó nada, simplemente me quedé sin señal, estamos recién saliendo. Ya llevan 13 años, eso no lo daña a nadie, hijueputa. Mónica. 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 ¡Gracias!